Hola, tenemos una cita cada jueves a las 7 de la tarde en el programa Más Allá de la Ciencia de la Radio ConstruyendoRelaciones.com. Grandes expertos del crecimiento personal y la espiritualidad nos darán las claves para ayudarnos a evolucionar, para mejorar nuestra salud y para conocer mucho mejor el mundo que nos rodea. Hablaremos de terapias naturales como la PNL, las constelaciones familiares, la kinesología. Conoceremos herramientas terapéuticas fabulosas como el péndulo hebreo, el tarot, la numerología. En este día debatiremos sobre temas trascendentales como la metafísica, el karma, la reencarnación. Todo ello de la mano de grandes profesionales que vendrán cada jueves a hablar con nosotros. No lo olvides, cada jueves a las 7 de la tarde Más Allá de la Ciencia con Alberto Lozano en ConstruyendoRelaciones.com Más Allá de la Ciencia con Alberto Lozano en ConstruyendoRelaciones.com Más Allá de la Ciencia